Dices que me quieres, pero yo te quiero más Eres una maravilla, por delante y por detrás Yo no soy de aquellos, nunca quise a nadie más Por ti lo dejaría todo, Ferrari ya te casa frente al mar Ahora todo lo que he dicho, sabes bien que no es verdad Pero a veces las palabras suelen engañar Todo fue un invento, y yo me arrepiento No te dije la verdad, solo te quise conquistar Pero ahora lo que siento, es algo muy adentro Estoy enamorando, puedes quedarte o no verme Nunca más, nunca más Nunca más Cuando faltan las palabras, siempre hay un refrán Quien bien te quiere, te hará llorar Ahora ya I've been hurt before, let down a time or two I've stayed broken down Walked through that door Made all my fears fall to the floor My heart flew out my chest And the past got put to rest Got lost in your every move I felt like the wind, I let you in So it begins That day you smiled at me Smiled back, I said hello Maaya mamá pariogí, maaya mamá pariogí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!